Es escupir corajuda, gente xerianzúa, en mi libre batean, en mi libre batean. Ardez dago pidea gure eskuda gota, ni akalagun oinez eskutikonateta. Gitez odion txua, en mi libre batean, en mi libre batean. Iri tatoz berdinean, gure nintxalpitu dintzen, eto alki nialantzade, lana betu idazte. Nekasari langile, musikare idazte, erretinatune. Agua! Eee! Glaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!